Cuarenta años de revolución significa despertar y mirar a la patria que sigue cosechando semillas de perdón y verdad es legar a tus hijos el amor y la paz revolución, revolución construyendo hacia el frente y nunca hacia atrás revolución, revolución al lado del más pobre sin comida y hogar